Y por último vamos a hacer un pom, donde la pelota rebote, ¿vale? Seleccionamos un fondo de la biblioteca, este por ejemplo, da igual. Y vamos a hacer una barra, un personaje nuevo que va a ser una barra. Una barra negra. Es importante que el centro esté bien colocado. Le dais a este botón, ponéis el centro, ahí. A lo mejor lo tenéis que dar dos o tres veces hasta que quede perfecto, ¿vale? Entonces, la barra tiene que estar aquí y su código tiene que ser que al presionar la tecla flecha derecha se mueva a diez pasos. Y apunte en la dirección derecha. Y puedo duplicar esto. Al presionar la flecha izquierda, apunte en la dirección menos noventa. Ok, voy a probar. Muy bien, izquierda, derecha. Ahora, voy a colocar esto un poco más arriba y voy a poner un nuevo objeto. ¿Qué va a hacer? Una línea roja debajo, que ocupe todo. ¿Ok? Así. Y la coloco aquí debajo. Y ahora. Voy a seleccionar una pelota. El gato no me hace falta. Y la pelota, al empezar, se va a colocar en el 20-100. Va a apuntar en una dirección al azar. Entre menos 60 y 60. Y se va a repetir por siempre. En movimiento. rebotar si toca un borde. Y moverse diez pasos. ¿Vale? Ahora, también tiene que pasar que rebote si está tocando el objeto 1, que es el controlador. Entonces, si sensor está tocando el objeto 1, mi barra, entonces, tiene que apuntar en dirección, voy a duplicar esto, no esto, solo esto. Apuntar en dirección, número al azar. Mover diez pasos. Y puedo tocar un sonido. A ver. Tocar sonido. Uy, yo no quiero tocar sonido, cualquiera que yo grabe, yo quiero tocar el tambor, por ejemplo. O una nota. ¿Vale? Voy a tocar el tambor. Y ahora. Sí. Ojo, sí. Uy, me falta el por siempre. Claro, claro. Sí. Sensor. Si está tocando la barra roja, que es el objeto 2, tiene que terminar. Detener todos. ¿Ok? Vale. Ya he perdido. Uy. Uy, uy, uy. 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 Gracias.